Bien, estamos con Jorge Viñón y Presidente de Estudiantes en la fiesta de los 117 años. Buen Jorge, hermosa fiesta. La verdad, estamos pasando un día hermoso y la verdad amaneció para que se dé todo así. Un día importante para el club, de una forma distinta lo estamos festejando y creo que es un éxito. Me parece que hoy congregamos a toda la gente de Estudiantes, a todos los chicos que vean y sientan el club de otra forma. Recién lo hablaba con Cari y le digo, mirá Jorge recibiendo a la gente, qué lindo ejemplo. Sí, sí, la idea es esa. Por ahí que la gente también colabore porque todo esto tiene un costo y si colaboran es mejor. Pero no hay la necesidad por ahí de comprar una rifa, sino es todo libre para que la gente se divierta. Recién vi el plantel jugando con los chicos, algo nunca visto. Me parece que hay que destacar también la buena voluntad, la predisposición del plantel para jugar como hicieron recién con todos los chiquitos del club. Sí, mirá, fue una conversación con ellos y bueno, ellos saben que tienen el día libre, entrenaron a la mañana y nos sorprendieron que casi de los 30 chicos que están en el plantel 28 y están con nosotros y eso nos da una alegría bárbaro. Estos muchachos la verdad, todas las veces que los convocamos o les pedimos que participen, la verdad, son unos fenómenos. Jorge, en estos siete primeros meses, ¿ese es el principal logro? ¿Unir? ¿Cómo se unió a toda la gente de estudiantes? Sí, sí, siempre fue nuestra idea. Desde que estamos nosotros tratamos por todos los medios de, más que todo, curar esa herida del año pasado, que en lo futbolístico nos provocó por ahí un daño a los hinchas, como yo lo viví. Pero de a poquito vamos a tratar de convocar a la gente y que socialmente los estudiantes crezcan. ¿Cómo está el club? ¿Se equilibró? Todos sabíamos entrar, el objetivo no era pelear el campeonato, sin embargo el plantel está ahí con todas las expectativas por ver qué pasa. Pero, ¿qué es el principal objetivo? ¿Qué es lo que vos sentís que se logró en estos primeros siete meses? Sí, siempre lo dije y lo dijimos a esta comisión directiva cuando tomó la decisión por ahí de presentarse en una elección. La idea la teníamos, como quien se dice, ya la teníamos pensada, pero el club tenía deudas importantes, ya lo sabemos. Pero en estos siete meses estamos siempre equilibrados, que eso es lo que nos hace sentir bien. ¿Qué es lo más importante por ahí en un club? Que la economía no se dispare y que estudiantes hoy no tengan prácticamente ningún tipo de deuda, más allá de las que genera mes a mes, que es una deuda que se va amortizando y se va pagando, en función por ahí de algún juicio, esas cosas que te van provocando un desfasaje en lo económico. Pero no, siempre estamos compensados con la tesorería bárbara de Oscar Matías, que nos da una mano bárbara y nos deja siempre muy tranquilos, para que por ahí todo el club o la gente que cree en estudiantes crean esta comisión. 117 años, día del cumpleaños de estudiantes, un mensaje al presidente para la gente de estudiantes. Sí, la verdad que viste que esta semanita por ahí lo estuvimos convocando, y yo no tenía dudas que hoy la gente iba a participar, y por ahí estas cosas te hacen sentir bien, no, festejar un cumpleaños por ahí con toda la gente. Se ha vivido cumpleaños importantes por ahí, con alguna cena, con algún show, pero hoy queríamos que toda la gente de estudiantes tenga la posibilidad de poder participar con nosotros en este aniversario de estudiantes. Gracias Jorge. No, te agradezco vos Dami, siempre por la delicadeza que tenés de hacernos transmitir lo que sentimos por estudiantes. Muchas gracias a vos. Gracias a vos.